Y siempre en este mismo tema, algunos de los dirigentes pidieron la renuncia del ministro de Cultura, Carlos Batzin, por permitir, según ellos, que el 13 Bactún tuviera exclusivamente una óptica turística y empresarial. Podría reconocerse como un tema de los pueblos indígenas de este estado, y entonces eso sería lo que vamos a analizar. También le lanzaron la propuesta a los diputados del Congreso de la República, quienes también tienen facultad para hacer ese tipo de cosas. Algunos sí están solicitando, si no hay capacidad para velar por los intereses de los pueblos indígenas, yo creo que es necesario que él analice, porque nosotros vemos que hasta ahora, como tal, no lo han respetado. Es más, yo creo que ha sido utilizado para que promueva el turismo.